¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Bien, vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy. Contarles que el canal de Taromedium Macarena o Taromedium A Temporal, sígueme por ahí, también es diferente, versión diferente, son videos atemporales, pero dale con la pena. Últimamente en estas lecturas me sale mucho el tema de la angustia. Yo no sé si estamos pasando por un momento de mucha angustia universal, colectivo, porque trato y trato, le pido, ve, ahí nuevamente se corta estrés. No estoy diciendo que sea tu lectura, estoy diciendo que en el colectivo social hay mucha angustia y necesitamos trabajadores de la luz, necesitamos colaboración, porque necesitamos gente que agarre el arado para ayudar al mundo, que hay mucha angustia y mucha tristeza. Bueno, si esto es para ti, puede ser canalización total, porque nunca lo digo y no sé por qué lo estoy diciendo. Bueno, ser divino. Listo. La campana. La campana tiene que ver con una energía alta que muchas veces utiliza la energía de la Medium, que se llama ectoplasma. Todos tienen ectoplasma, pero la Medium tiene un ectoplasma distinto, en donde es como una energía blanquecina, que solamente algunos Medium lo ve, yo no lo veo, gracias a Dios, porque ya vi mucho, ya no quiero ver. Es un regalo que me dieron mis guías, el hecho de que yo ya no veo esas cosas, porque vi desde los 12 años, tengo 56 seres divinos, así que imaginen las cosas que habré visto. Y dale con las espadas, y dale con las espadas. Entonces, ese ectoplasma lo que hace es llegar a ti, porque, a ver, la energía es como un pensamiento, más rápido que un pensamiento. Entonces, la energía de la campana puede llegar a ayudarte a ti, a donde te encuentres, en el lugar del mundo que te encuentres, siempre y cuando tú le des el poder de limpiarte, de darte alegría, de traerte felicidad, salud, paz, fe y amor. Si tú estás en esa frecuencia y te concentras, la energía va a llegar a ti. Tú, lo que piensas, lo creas. Y lo que crees de ti, es lo que eres. Va, campana. Va, campana, ser divino, que me estoy yendo por las ramas. Vamos a ver cómo está la energía, porque estaba saltando pura energía negativa, y es como que siempre va por lo mismo. Por favor, energía para mi ser divino. Energía para mi ser divino. Bien. Sea lo que sea que estés pasando, va a ser un proceso de curar, ¿sí? De sanidad, de curación. Ay, qué bonito. Haz de espada. De tomar conciencia. Qué lindo. Esto sí que me gustó, ¿eh? Esto sí, es como que vas a empezar a sacar de tu vida muchas cosas que te estaban perjudicando en tu salud, física, emocional, más que emocional, ¿sí? Te vas a tener como un despertar, un entendimiento muy grande que vas a ser casi como un antes y un después en tu vida. Es un haz de espada, ¿sí? Un haz de espada es como que de repente se te abrió la mente y te dijiste algo así como, ¡Uy, por qué no me di cuenta antes! Es como una abertura de un velo que tenías ahí en la mente que no te dejaba ver algo que estaba muy claro. Presente, por favor. Y nuevamente sale el cinco de espadas. El cinco de espadas no tengo cómo arreglarlo, ¿sí? Acá no tengo cómo arreglarlo. Tú vienes en un proceso, pero este proceso te está lastimando, te está costando, te está haciendo comparar cosas de antes, de después, de tiempos. Te está haciendo sentirte a veces muy fuerte y a veces muy débil. Tienes como un conflicto interno contigo mismo. En algunas cosas superas, pero en otras no logras superar. Entonces te autoculpas. El cinco de espadas, en lecturas generales, en tu energía, habla de un momento de conflicto bélico contigo mismo. Es como que hay algo que no aceptas de ti mismo. ¿Qué sucede? Si tú no cortas con algo que es este, si tú no cortas con estos pensamientos autodestructivos, la sanidad viene pero es muy lenta. Viene lenta. Vamos a ver qué pasa. Sí, me dicen que hay momentos de la vida en que no podemos hacer otra cosa. Sí, las cosas comienzan a fluir. ¡Wow! Gracias, gracias, gracias. Ahí estás, jardino. Las cuestiones comienzan a fluir. Es como unir y venir, ¿sí? Yo después voy a preguntar sobre ese cinco de espadas. Pero las cosas van a comenzar a fluir en tu vida. Vas a danzar la vida. Vas a disfrutar del momento presente. No esperes más para ser feliz. ¿Por qué? Porque tienes un mundo en tus manos. Todo al alcance para gozar y para hacer gozar. Pon música y baila. Estás pronto para concluir una etapa de tu vida. Y lograr el éxito. Y no sale tu carta. Estoy hablando, canalizando, porque... Y sí, mira lo que dice. Voz interior, la suma y la parte de guía espiritual. Tres de bastos. Literal, literal, te está diciendo. Las cosas se van a abrir de tal manera que tu conocimiento va a llegar a un proceso muy alto de suma sacerdotisa. Todo aquello que no entendías vas a comenzar a entender. Vas a tomar actitudes. Vas a empezar a ver... Vas a empezar a darte cuenta que no estás solo ni sola. ¿Sí? Que tienes protección espiritual. Y en ese momento muchos de ustedes van a empezar a estudiar cosas que tengan que ver con lo esotérico. ¿Sí? Si es que ya no están estudiando en lo esotérico, me refiero a un montón de temas que la suma sacerdotisa utiliza a través de su intuición. La suma sacerdotisa es una sabia, un sabio, ¿sí? Que entiende que debe buscar las cuestiones desde la causa, ¿sí? Desde la causa, desde las emociones, desde el sentir, desde qué sientes tú. Si siento un dolor, pues bueno, mi mente tiene que pensar que no tengo ese dolor. O sea, tu mente es mucho más poderosa de lo que tú crees. Tú tienes un poder, ser divino, que si tú lo utilizas un poquitito, tú alcanzas rápidamente, sí, la felicidad absoluta, ¿sí? Un nueve de copas, un sueño cumplido, un, una familia reunida, un festejo, un embarazo, un proyecto que es exitoso. El nueve de copas es el sueño cumplido. Está bajo el mazo, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que es lo que, ¿por dónde tú vas? ¡Oh! Diez de copas. Para muchos de ustedes tiene que ver con una familia. Con un amor, con un vínculo romántico. Miren lo que es esa sirena por el amor de Dios. Ahí enamorada. Pueden ser personas que son de diferentes. Diferentes, ¿sí? Porque la sirena es diferente. Viene del mar. Hay personas que o te enamoraste, si viene el caso, ¿no? Adáptalo a tu vida. O te enamoraste de alguien muy diferente. O la familia es ese tipo de familia que viene armada de diferentes familias. Es como una familia, ¿cómo se dice? Que no me sale la palabra ahora. Bueno. Entrelazada, ¿sí? Con hijos de otra pareja. Aquí hay un vínculo de ese tipo también. Pero este es un sueño. Esto está bajo el mazo. Esto no está hoy por hoy en tu energía. Es lo que va a llegar a futuro. A futuro, cuando tú comiences a tener esa mente de lo que te estoy diciendo. De gozar, de disfrutar, de dejar que las cosas fluyan. De ponerle el enfoque más en las cosas positivas que en las negativas. ¿Sí? Porque es como que la mente está siempre pensando en si esto me sale mal. Y si voy y no puedo hacer esto. Y si... O sea, siempre enfocada. Porque la mente es humana, es así. O sea, no es que tú eres así. La mente humana es así. Entonces, en el momento en que tú comienzas a actuar y utilizar tu intuición. Y utilizar tu poder de suma sacerdotisa. Y empiezas a entender que lo vas a hacer. Porque es lo que está diciendo en las cartas. Las cuestiones empiezan a fluir. Siete de pentáculos. Qué belleza, ¿eh? Mira cómo esta persona recoge los frutos de su trabajo. Aquí viene un momento y un tiempo. Clarifícame la conciencia. ¡Wow! Siete de copas. Y reina de pentáculos. ¡Wow! Por Dios. Acá hay mucho, mucha ganancia. Mucho éxito. Pero quiero que observes esta ilustración. ¿Ves como que hay un diablito ahí que está tentándote? Pero esta persona que eres tú está muy serena. Hay alguien que te está tentando. O una circunstancia que te está como seduciendo. Observas aquí. Hay una persona que está como enviando un mensaje. Pero tú estás mirando para otro lado. ¿Qué es lo que te está seduciendo, ser divino? Aquí tiene que ver, para algunos tiene que ver con lo económico, ¿sí? Porque tengo la reina de oros. Te van a hacer, para algunos te van a hacer una propuesta casi que diría yo indecente. ¡Wow! Una propuesta indecente. ¿Por qué? Nunca me habían dicho algo así en el tarot. Propuesta indecente en qué? De gozar, me dicen. ¿Pero qué es esto? Propuesta indecente en qué? Ah, bueno, está. Una propuesta indecente, pero que te va a traer estabilidad. ¡Mmm! Astucia. Alegría, felicidad. Tengo el sol y la luna. Tengo el sol y la estrella aquí. La astucia y la alianza. Es una propuesta que, ¡wow! Que te va a traer estabilidad. Es que yo te dije, es un sueño cumplido. Es un sueño cumplido. Es una persona astuta. Muy inteligente. No quiere decir que sea mala. ¿Por qué? Porque está al lado del sol. Es una persona que brilla. Que viene a apoyarte. Es la estrella. Te viene a dar una propuesta de algo estable. Literal, lo estoy leyendo así, ¿sí? Yo pregunté, ¿qué es lo que te tienta? ¿Te tienta una propuesta bastante importante? Casi que diría yo que de aquí no me voy a mover porque es una propuesta. Clarifícame, por favor, quién es. ¿Quién es esta propuesta? ¿De dónde viene? Muy bien. Viene por la justicia de Dios, ¿sí? Aquí hay algo en esta vida tuya que te se burlaron de ti, ¿sí? ¿Ves cómo estas personas no hacen nada? Porque pregunté, ¿por qué viene esta propuesta? ¿Por qué te la mereces? Listo. Porque tuviste mucho tiempo en el piso, muchos de ustedes con intenciones de terminar su vida, con intenciones de morir, literal, para terminar una situación agobiante. Las personas no te ayudaron, tu familia o la gente de tu entorno, y llega el momento en que por justicia divina ese karma se cumple. Por eso te sale la suma sacerdotisa al final, por eso es momento de sanar y viene la alegría, el sol. Qué bonito, ¿eh? Voy a aplaudir porque cuando a mí me salen estas energías así, yo aplaudo porque tu vida venía con muchos conflictos mentales, ¿entiendes? Muchos, nuevamente el cinco de copas ahí, como diciendo, mira, muchos de ustedes es como que no entienden que merecen vivir felices. O sea, muchos de ustedes como que no se ven que puedan vivir felices. Sí, mira cómo te sientes, como que miras la felicidad del otro, pero que tú estás encerrado en un cinco de pentáculos, como que tú no te mereces, y tú sí te mereces. Te lo está diciendo el tarot, que sí mereces brillar, que ya estás brillando, y que sí es hora de sentirte grande como sí lo eres. Luego viene el cuatro de bastos, que es el compromiso romántico, la propuesta romántica. Pero para eso vas a tener que cambiar tu frecuencia, ¿sí? Cambiar tu frecuencia porque viene por destino, porque, a ver, el destino está ahí, está escrito en las partes muy grandes, por ejemplo, en las torres, en las alegrías, está escrito, está planificado, ¿sí? Pero tú puedes, con tus decisiones, cambiar en parte esas actuaciones. Entonces, cuando te llegan las oportunidades, si tú por miedo no las tomas, pasan de largo. Y esto es así. Vamos a ver, clarifícame la justicia. ¡Ay, qué bonito ser divino! El juicio, mira cómo te levantan, mira cómo te levantan. Quiero que observes este tarot, por favor. Mira cómo los ángeles te levantan, te resucitan, te sacan de una situación triste, en donde no sabías cómo, si pediste auxilio a la espiritualidad, la espiritualidad te está diciendo, mira, por favor, ser divino, 10 de copas y el carro. Tú eres capaz de conquistar todo aquello que tú quieres conquistar, ¿sí? No hay manera de que no lo conquistes. Uf, llegué a sudar, ¿eh? Estoy sudando. Bien, voy a buscar un consejo. Uf, solo dos cartas de este oráculo. Viaja. Sí, la carta de, la carta de, ¿cómo es? Del carro, habla de viajes. Viaja. Algunos de ustedes van a viajar y van a conocer a alguien en ese viaje. O hay alguien que te va a hacer una propuesta de viaje. O, y cuando hablo viaje, no solamente hablo de viaje literal, literal, sino un viaje que puede cambiar tu rutina, ¿sí? Una salida, una cuestión de movimiento. Eso es lo que quiero decir. Un movimiento fuera de tu rutina. Sí, aquí lo que tienes que es decidir. Es un 5. Nunca me había salido esta carta literal, nunca la había visto. Hace como un año que tengo este oráculo, nunca la había visto. Literal. Es nuevamente el 5, ¿sí? Que tiene que ver con este 5. Los 5 hablan de transformación y cambio. Pero habla de, justamente, la necesidad que tienes de decidirte. Decidirte resucitar desde la ceniza. Decidirte que mereces esa tentación de la vida. Que te mereces celebrar, festejar, celebrar sueños cumplidos por el que tanto has trabajado y lograr el éxito. Debes mostrar al mundo tus dones y disfruta de esa sensación de plenitud. Confianza. Listo. Siéntete confiado, ser divino, porque por ahí viene la cuestión, ¿sí? La cuestión es que si tú confías en lo que quieres lograr o confías en lo que estás buscando, esperando, las cuestiones vienen casi que diría solas. Ahora voy a hacer una síntesis. La síntesis lo que hace es reforzar la lectura en algunas circunstancias. En otras, mira que yo estoy mezclando todas las cartas tuyas, todas tus energías, una para atrás, una para adelante, las transformo todas. Entonces, la síntesis a veces te refuerza tu lectura, a veces te da un mensaje completamente diferente y a veces te clarifica otras cuestiones. Ahí va. Reina de Pentáculos. Me encanta esta carta porque es como que un diablito ahí que te está seduciendo. ¿Qué te está seduciendo, ser divino? ¡Guau! A ver. Bueno, hay alguien que te está seduciendo con una propuesta, listo, con una alianza, con un proyecto, te seduce con un proyecto, tu cabeza como que no lo entiende mucho, como que no, por eso te dice decídete, porque es como que es tan inesperado que no lo entiendes, decídete, ten confianza, ¿en qué? En tus sueños cumplidos, las estrellas. que la estabilidad te va a traer felicidad, sol. Estás siendo guiado para que puedas recibir la recompensa de aquel sufrimiento de la justicia, vas a recibir la recompensa de Dios por tu trabajo, para que sanes tu conciencia. A ver, ser divino, voy a hacer una pausa acá, porque sanar la conciencia es el regalo más grande que el universo te puede dar. ¿Por qué? Los infiernos, los paraísos, están dentro de la conciencia. No existe infiernos ni paraísos físicamente hablando. Los infiernos están en nuestra conciencia. Cuando el oráculo te dice, te van a sanar la conciencia, te van a curar la conciencia, es que te van a dar paz. No hay dinero que compre la paz de la conciencia. ¿Entiendes? Entonces, vas a volver a sonreír, te van a levantar, vas a resucitar como ave fénix. ¡Wow! Para vivir ese sueño de familia o de comunidad o de algo que emocionalmente te va a llenar mucho, las cosas van a fluir. Van a fluir de forma astuta, inteligente, y te veo ahí buscando esa conquista o con una sensación de plenitud tan grande que nada va a ser imposible para ti. Nada. Nada de nada, ¿eh? Felicidades, ser divino, porque esta energía realmente es muy bonita. Es como para agarrarla con las manos llenas y no soltarlas más. Ahora vamos a trabajar con vidas pasadas. Las vidas pasadas, si tú no crees, este del barco me sale mucho en las vidas pasadas. Tiene que ver esa energía con una vida pasada relacionada con los transportes, con el mar, con las agonías de las distancias, ¿sí? Habla de, literal, una vida pasada en donde fuiste, viviste o trabajaste en barcos o tuviste algo que ver con la construcción de maquinaria, o tuviste en los inventos de las cuestiones de otras vidas, en los inventos de los... Oh, y en tu vida presente, Biblia y ángeles. Madre mía, ser divino. Esto es fuerte, ¿eh? En tu vida presente, eres alguien que viene a auxiliar a muchas otras personas. Yo te he dicho que... No sé si te lo he dicho, pero el ángel de la fe... ¿Te acuerdas que te sale la suma sacerdotisa? Bueno, es un... Me están diciendo que eres como un ángel de la fe, de sabiduría. Muchos de ustedes todavía no lo están despertando al 100%. Sí, están todavía recibiendo lecciones para ser esculpidos para poder emprender esa misión o tarea. Que muchos de ustedes van a ser mundial porque tenía el mundo. Cuando pregunté por la suma, ¿qué significa que va a llegar a mucha gente esa cuestión, esa misión que tengas? Padre... ¡Wow! Padre y esclavitud o encarcelamiento. ¡Qué fuerte, eh! Vas a liberar muchas personas que tengan que ver... que se sientan en una prisión, ¿sí? O tú vas a sentirte liberado de una responsabilidad y de fobias. Las fobias me salen mucho. Es que tenemos muchas fobias de todo tipo. Muchos de ustedes van a partir y viajar. Te había salido ya. Ya te había salido el viaje y algo de eso viene. Por ejemplo, algunos tienen ganas de emigrar. ¿Sí? Estoy sacando las cartas que están muy grandes. Estas son tus energías. Las voy a volver a mezclar porque voy a preguntar cómo estuvo tu vida pasada. ¿Sí? ¿Cómo estuvo? Que me comunique cómo estuvo. Sí, tu vida pasada digamos que fuiste muy... Tienes que ver mucho con el agua. Toda tu vida tuvo que ver con el agua. A ver, clarifícame si hay algo pendiente de esa vida. ¿Qué quedó pendiente? La familia. Listo. Te dije yo antes que había como una sensación que estaba sintiendo de no poder compartir familia porque siempre estabas viajando o tuviste algún tema que te impidió compartir con hijos y padres. Es como que vienes con esa cuestión pendiente del padre o madre. Clarifícame la vida presente, por favor. En la vida presente vienes a transformar tú, a resucitarse. ¿Sí? Aquí tienes todos los ángeles que te apoyan y te cuidan y te levantan. Si vienes con ángeles eres un ángel y vienes con mucho apoyo de guías espirituales. Por favor, ángel de la fe me dicen. Ángel de la fe, la felicidad, la estabilidad. Así que levanta, a pesar divino, que acá tienes una misión. Listo. La misión de suma sacerdotisa, la misión de... ya te lo dije, de comunicación espiritual. Listo. Si no lo estás pensando, es hora que lo empieces a pensar. ¿Sí? Vas a liberar a cautivos. Vas a liberar a cautivos. Vas a liberar a cautivos. Bien. Tu alianza tiene que ver con las estrellas. Wow. Tu alianza tiene que ver con las estrellas para despertar conciencias. ¿Sí? Tu alianza con las estrellas, con el plano superior, para liberar a cautivos. Casi que quede muda. ¿Sí? Oye, si en este momento no estás tomando conciencia de esto, es hora que lo hagas. Porque, ¿qué sucede cuando no cumplimos con nuestras misiones? Nos estancamos. Nos enfermamos. No sabemos por qué y las cosas nos salen mal. Porque no estás haciendo tu propósito de vida. Así que busca respuestas en eso. Simple. Voy a pedirle un consejo a tus ángeles, directo. Bueno, ¿ya saltó? Analiza tus interacciones. Comprueba si eres una persona que siempre se está dando a los demás, pero que siente que pasa desapercibida o poco valorada. Si este es tu caso, quizás sea porque tu verdadera motivación para ser tan servicial sea la búsqueda del amor. Tu objetivo del día de hoy es examinar si tus interacciones con otros te dejan empoderada o desempoderada. esto es para analizar profundamente porque acá te toca mucho desarrollo personal, mucho pensamiento. Te lo dejo ahí porque yo que tú le hago captura, lo paro el video y listo. Me lo leo porque hay mucha información acá que deberías buscar un poquito más a profundidad. Muy bien, Sardivino, ahora sí, Namasté. ¡Gracias!